Habitantes de la comunidad se acercaron a Opur Televisión y expusieron inconformidad a raíz de la mala atención que presuntamente reciben a la hora de solicitar atención en salud en la S-Hospital Iván Restrepo Gómez, especialmente en el servicio de urgencias. A continuación, una de las afectadas expuso un caso en particular ocurrido el jueves 21 de julio. Es que nosotros el día fue madrugada, llevamos a mi hermano muy mal, el dolor era impresionante. En el momento en que lo entramos, dijeron que lo podían adentrar y nosotros en ese momento pensamos que ya lo están atendiendo. Llegaba el transcurso de seis, seis y media, siete de la mañana, no le habían puesto ninguna droga. Entonces nosotros hablamos con él, dijo que el dolor era insoportable, ya nosotros empezamos pues como a preguntar seguidamente, frecuentemente que cómo estaba. Dijeron que lo que pasaba era que lo que tenía era la menopausia y que lo que él tenía era que como los hombres eran muy chillones, que por eso era que él estaba pues como tan exagerado en el dolor, sí que falta el respeto hacia la salud de él. Entonces ya pasó el transcurso del día, como llegándose a las once de la mañana, ya de tanto insistir, siempre hicieron unas llamaditas y de tanto insistir, lo atendieron y le hicieron la radiografía. Llegado las once de la mañana, doce, ya nosotros le preguntamos a la señora que estaba atendiendo afuera que si le podíamos llevar al morcito, ella dijo que sí. La esposa le entró la sopita, cuando ella iba adentrando, él iba saliendo gritando el dolor, que ya no lo podían atender más, que ya no había nada para hacerle. Y él, del dolor que tenía, se tiró al suelo llorando, que él no podía el dolor, nosotros sin poder hacer nada, impotentes, y ellos viendo que nosotros estábamos impotentes y que no nos atendían, no hicieron nada, no salieron, no nos dijeron nada, ni el por qué, ni motivo, ni respuestas, nada. Ante el hecho, como medio de comunicación, contactamos con la S. Hospital Iván Restrepo Gómez para su pronunciamiento al respecto y dieron la respuesta a través del siguiente comunicado. La S. Hospital Iván Restrepo Gómez desea aclarar a la opinión pública la situación presentada en un video que circula por redes sociales por una supuesta no atención a un usuario que se encuentra en el área exterior del servicio de urgencias. En relación al caso, queremos ser absolutamente claros que la persona que aparece en el video fue atendida en el servicio de urgencias de nuestra institución por la agudización de un problema de salud que venía quejándolo desde hace algunos meses y venía siendo manejado por particulares. Dicha atención por parte del hospital incluye la orden de radiografía, medicamentos para dolor y remisión ambulatoria a médico especialista. No se encontró ninguna indicación para remisión intrahospitalaria o para manejo de servicios de hospitalización. Además, el alta de servicio se hizo de mutuo acuerdo entre médico, paciente y acompañante. Todos estos registros se encuentran evidenciados en su respectiva historia clínica, la cual es personal y privada y a la cual el usuario tiene derecho a acceder cuando lo requiera. Esta no es la única denuncia que se ha recibido. Una materna también expuso su caso ante las cámaras de Aupur Televisión. Yo me uno también a esta queja para el hospital de Aupurrao. En verdad, todos los urraeños sabemos que es una atención súper mala. Me pasó con una familiar, iba a tener su bebé, no la atendieron bien, la trataron muy mal, pues desafortunadamente le dejaron fallecer este bebé. Cuando yo fui a tener mi bebé, lo primero que me decían al llegar allá era que yo era muy chillona y pues que era una primogestante muy chillona. Incluso cuando fui con mi mamá, que mi mamá se puso alterada porque no me atendían. Pues yo quisiera decirles que ojalá pongan mucho más atención en el hospital, porque no quiero que a nadie le pase lo que a mí me pasó, porque de verdad es algo muy duro y que los médicos que están ejerciendo su cargo de enfermera, de doctores, de médico, lo que sea, por favor que lo hagan con más dedicación, con más empeño, porque entonces ¿para qué estudian algo que no les llena el corazón? ¿Para qué les dicen a los pacientes? Es que usted es una chillona, si no saben el dolor que uno tiene. Cualquier negligencia o mala atención en alguna IPS puede ser reportada ante la misma entidad. De no ser atendida, el paso a seguir es dirigirse a su IPS y por último recurrir a la Superintendencia Nacional de Salud.